Gazpacho verde, según un montón de revistas y un montón de instagramers, la receta definitiva para quitarte la panza Bienvenidos amigos de la cocina de la abuela, hoy os traemos una receta totalmente diferente a lo que solemos hacer en este canal Se supone que es una receta milagro, de esas que nos van a hacer adelgazar un mogollón en poco tiempo Se supone que está bueno y se supone que es un gazpacho Yo no me creo en ninguna de las tres cosas, y os adelanto que el gazpacho no tiene nada que ver con esto De todas maneras, la vamos a preparar, la vamos a probar y ya os contaré Vamos con ello Gazpacho verde Empezamos con los ingredientes, ahí los tenéis Son súper sencillos, un manojo de perejil, el jugo de un limón, una cucharadita de canela en polvo, una cucharada de vinagre y una cucharadita de miel RIRRAS Con esto, listo Una maravillosa combinación para perder peso o para realizar algún hechizo en el caldero de una bruja Bueno, pues esta receta es tan sencilla como meter todos los ingredientes en un procesador de alimentos Empezamos con el perejil adentro Añadiremos la cucharada de canela, podéis también añadir canela en rama Añadiremos también la miel, una cucharada de miel Añadiremos una cucharada de vinagre Añadiremos el limón que ya lo hemos exprimido En la receta no lo especifica, pero me imagino que será exprimido porque ya va a estar bastante malo Vale Y ahora ya lo tenemos, medio litro de agua Si lo queréis un poco más espeso ya sabéis Ahí ¿Qué nos queda? Cerrar Darle caña Pues como ya va a estar bastante malo vamos a intentar darle un toque de color Añadiremos con unas piecitas de zanahoria con unas láminas Que seguro que nos queda súper Ahí está Ahí Y rellenamos poquito a poco y con cuidado con nuestro rebaje Ahí Ahí lo tenemos Un trocito de perejil al centro Un trocito de perejil al centro Una cucharita Una cucharita Y vamos valientes Ánimo y al toro Aquí tenéis Verdecito como una charca ¿Qué más le puedes pedir a la pizza? Madre mía Pues aquí lo tenemos compañeros De pinta Más bien me inclino por la charca del rec Pero bueno voy a probarlo Saben muy malo Yo me imaginaba que iba a saber todavía peor Bueno si tal te lo puedes tomar Pero está muy malo Espero que esta cucharada que me he comido Bueno en vez de dos kilos por lo menos que me valga 100 gramitos Gazpacho verde Una receta sólo apta para valientes Y ya sabéis si tenéis alguna duda tenéis esta receta y muchas más en comidinasdelabuela.com Suscríbete Tron ¿Qué te cuesta? No Es extraño Que tú estés loca por mí ¡Suscríbete al canal!